Estamos cobrando barato, hoy estamos de baja Ok, queremos también saludar a todas aquellas personas que visitan nuestro zaperoco y que visitan nuestro país a la gente, viene gente de Puerto Rico, viene gente de Cuba, viene gente de Canadá, de Roma, hay gente de Ecuador, de Argentina, hay gente de Cádiz Siempre, siempre hay gente de Cádiz Bueno, antes de nada, queremos presentar también a ustedes el primer sencillo que fue grabado por Máquinas del Tiempo llamado Tú Bele Menos, es una adaptación de una grabada más bonita que hizo, también traductor de Tomás, Dani García Hoy el estilo de Máquinas del Tiempo lo hacemos en algo más moderno como la salsa timba Esperamos que sea de su total agrado y queríamos mostrar esta canción ante todos ustedes Y eso se dice así, ok Gracias y gracias Espero que la cante también ¡Gracias! 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 yo soy el barincante o quizá que no se pasó me mueres del horno Olene, no te soluciono que es tu cariño me da la silencia dereja me da la sila carnaval solo que llego de estaldero me da tu carnicero yo quiero sentir más que es el amor ¡Gracias!